Dany ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Oye, no trabajo hoy día, estoy libre. ¿Vamos a comer algo hoy día? No, no puedo. Pero más bien, ¿tú crees que me puedas traer algo de comer? Porfis. Sí, sí, claro. Y también poner una recarga en mi teléfono, que me he quedado sin saldo. Oye, ¿todo bien? Sí, sí, todo bien. Solo que estoy un poco cansada. Ya, bueno, ya vengo. Bien, gracias. Ay, gracias. Pasa, 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 pasa. Lucy, te noto muy nerviosa. No quiero ser impertinente, pero es clarísimo que algo te está pasando. Estás totalmente asustada. Ay, sí, ya no puedo más. Te voy a contar. Un tipo estaba persiguiendome en la calle y tengo mucho miedo de que me esté buscando, Dany. ¿Un tipo? ¿Qué tipo? Es un hombre muy malo. Y gracias a Dios logré escapar por un pelo. Mira, pero ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Te voy a contar todo, no puedo más. Bueno, nada, resulta que está... No voy a contar. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Ay! Camilo, Camilo, discúlpalo, por favor No teníamos idea que no estuve No, no pasa nada, no conoces Sí, es Camilo Oye, hermano, discúlpame, no sabía ¿Quieres que te traiga lleno? No, 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 tranquilo, pero creo que fue más fuerte el susto que el golpe de la maceta Vete, pero te pesa la mano, ¿no? Ay, Camilo ¿Me puedo sentar? Sí, sí, claro, 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 siéntate No, es que casi me matas de un infarto Pensábamos que era alguien que me estaba persiguiendo Sí Bueno, chicos, yo me tengo que ir Si necesitas ayuda, me avisas Aunque creo que como guardaespaldas no ayudo mucho, ¿no? Disculpa, mi hermano No, tranquilo, tranquilo, no pasa nada Ya, chao, Dani, gracias por todo Chao Camilo, perdón Lucía, ¿quién te está presidiendo? Es un tipo muy malo, Camilo Despiadado, diría yo Sígame, Eliseo Un hombre de máximo venero Sí